¿Nombre? Genaro ¿Cuánto años tiene usted? Ocho ¿De qué puesto juega usted? De Infensor ¿Sí? ¿No pasa nadie por ahí? No ¿Y de qué cuadro hincha usted? De Boca, River River Muy bien ¿Usted cómo se llama? Sion ¿De qué cuadro juega? Eh... Cos ¿De qué equipo es? ¿De Boca, River? Boca Muy bien, equipazo, ¿no? ¿Y usted en qué puesto juega? Delantero ¿Sí? ¿Delantero, goleador, picante? Sí, algunos ¿Vamos a entrar y vamos a arrancar el arco un golazo? ¿Cómo se llama usted? Bautista ¿De qué juega Bautista? De 5 ¿De 5? ¿Al medio domina? Sí ¿Sí? ¿Le pega el arco? ¿Por ahí se puede patear el arco? Sí ¿Está lindo para jugar hoy? Sí ¿Y de qué cuadro hincha? De Boca Muy bien ¿Y usted cómo se llama? Felipe Quero Muy bien, Felipe ¿Usted de qué número juega? De 7 ¿7? Un win derecho espectacular ¿Es ligero usted? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Ya jugó? Sí Bueno, ¿y de qué cuadro hincha? De Boca Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Tiago Rivero ¿De qué juega usted? De 4 y de 8 Ah, dos puestos distintos Sí ¿Y le pega el arco cuando puede? Sí, cuando puede, sí ¿Le arranca el arco de un veandazo? Sí ¿Y de qué cuadro hincha? De Boca Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Ignacio Sola ¿De qué juega usted? Ah, de defensor ¿No pasa a nadie? No ¿No va a dejar pasar a nadie? No ¿Y de qué cuadro hincha? Boca Muy bien ¿Cómo se llama usted? Juan ¿Cuánto años tiene? 8 ¿De qué puesto juega? De delantero ¿Delantero picante hace gol o no? Sí ¿Y de qué cuadro hincha? De Boca Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Simón ¿De qué juega Simón? Delantero Adelantero goleador ¿Ha hecho de un gol o no? Sí Muy bien, ¿y de qué cuadro hincha usted? Boca Muy bien ¿El arquero? ¿Cómo se llama usted? Juan Juan ¿Cómo anda? ¿Lo han hecho tirar? ¿Ya jugó o no? Sí, muy bueno ¿Y usted vuela de palo a palo? Sí Muy bien, ¿de qué cuadro hincha? Boca Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Lautaro Lautaro, ¿de qué juega? De 2 y a veces de 8 Totalmente distinto ¿Y de 2 se adelante y le sacó el arco? Muchas veces ¿De qué cuadro hincha? De River Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Benjamín ¿De qué juega Benjamín? De 3 ¿De 3? ¿No pasa nadie por ahí? No, mucho ¿Cuando puede le pega el arco? Sí ¿De qué cuadro hincha? De Boca Muy bien, ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Diego ¿Y usted de qué juega? De 4 ¿4? ¿No pasa nadie? No ¿Nos adelantamos y le damos al arco? Sí, a veces, cuando puedo ¿De qué cuadro hincha? De River ¿Usted cómo se llama? Ariel ¿De qué juega? De 6 y de 8 Muy bien, ¿le pega el arco cuando puede? Sí ¿Le arranca el arco y un bombazo? Sí ¿De qué cuadro hincha? Sí No No ¿De qué cuadro hincha? ¡Suscríbete al canal!